Espectacular Todo se conjuga en un solo estilo En este preciso momento, en este instante Se presenta frente a ti La nostalgia de Oaxaca Una agrupación joven que nace en Oxnard, California En Oxnard, California Y otra vez, la nostalgia de Oaxaca Te merecen tango la excelencia Y sabor de tierra caliente Te merecen tango la excelencia En el corazón La nostalgia de Oaxaca Y ese zapateado se hizo Para la raza que luce zapateando la macizo ¡Cubre los años! Porque la música ya la traen en la sangre Y ahora han regresado a su tierra natal ¡Que los vio nacer! ¡Que los vio nacer! ¡Que no te das el tiempo! ¡Felicidad! ¡Que los vio nacer! No vienen a ver si pueden Sino que ya lo han demostrado En varios escenarios Chocando su música ¡Checando su música! ¡La música de su tierra! ¡La música de su tierra! Y esto es... La araña Pero con la nostalgia de Oaxaca ¡Y quieren llegar junto a ti! ¡Y quieren llegar junto a ti! ¡La Nostalgia de Oaxaca! ¡La Nostalgia de Oaxaca! ¡El amor llegó a mi vida cuando llegas de todo! ¡Nostalgia de Oaxaca! ¡Nostalgia de Oaxaca! ¡Y quieren llegar! ¡Nostalgia de Oaxaca! ¡Nostalgia de Oaxaca! ¡Nostalgia de Oaxaca! ¡El favorito! ¡Paris de Oaxaca! Antes de subir al escenario, le piden al Señor Todopoderoso que les dé un día a la vez, a entregar lo mejor a su público. La música del pueblo, la música que hace vibrar El latido de tu corazón, el latido de tu corazón Ellos ya están aquí, ya están aquí La nostalgia de Oaxaca Nostalgia, nostalgia de Oaxaca Y queda con ustedes, la nostalgia de Oaxaca La nostalgia de Oaxaca Gracias por invitarlos Iniciamos Sí, sí, sí Amigos de la nostalgia de Oaxaca por esta noche Con todos ustedes, con mucho cariño En piedra de los demás, las chirenitas Tendremos un poquito de todo para que todos ustedes les bailen Disfruten al máximo Esto dice más o menos de esta manera A todos ustedes, la nostalgia de Oaxaca Y vamos a ver, vamos a aplatear un poquito Y esto es nuevo Y esto es mi raza bailadora Y esto es mi raza bailadora y este es todo el patrón y este es el anostalgia de Guajajas 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 de esta bonita noche para todos ustedes traemos toneladas y toneladas de chilenos para toda mi raza bailadora en esta noche y este es el nostal que de Oaxaca, pariente que bueno que toda mi gente se la están pasando bonito en esta noche claro que si, sean todos bienvenidos vamos a disfrutar al máximo en esta noche con la nostal que de Oaxaca para todos mis clientes de Guadalupe, Chilapa, compadre vamos a seguir avanzando como a Silena dice más o menos de esta manera para todos ustedes suéltalo, dice suéltale bonito, compadre ¡Gracias! Hay que sacar el polvo de esta noche ¡Y eso es todo! ¡Gracias! 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 Y esos que están sentaditos Hacen a la pista bailar Vamos a quitarnos el frío Vamos a sacarnos de bonito Y eso es de la música Suene de bonitos Suene de bonitos Te invito para que todos ustedes bailen Y disfruten compadre Vamos con esto que dice Suene de bonitos Y esto se baila sobrecita De Benquita Mabasita Y de la nostalgia de La Jaca Mabasita Y de la Jaca Mabasita Así como tú sabes Eso, eso, eso Y de la Jaca Mabasita y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y después vamos échale y échale con la mano y ya se cansaron quieren seguir zapateándole rico y sabroso en esta noche con la nostalgia de Oaxaca pues vamos a seguir zapateándole vamos a seguir disfrutando en esta noche vamos a quitarnos el frío vamos a decir salud para todos ustedes seguimos avanzando con más chilenita y eso dice más o menos de esta manera suelta la que ya camina sola y se y eso dice más o menos de esta manera y eso es que rico lo baila que rico lo baila que rico lo baila y eso eso bailele bonito rico y eso es y eso es y eso es y eso es Y así nos vemos La nostalgia del Guajalá La nostalgia del Guajalá La nostalgia del Guajalá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.